Iglesia Buenas Nuevas, Madrid, su fiesta de fin de año, una fiesta que no te puedes perder. A partir de las 10 de la mañana, este fin de año, algo extraordinario, donde tú no puedes faltar. Súmate a esta gran fiesta que tendremos en Iglesia Buenas Nuevas, Avenida Pedro 10, número 44. Permítete una palabra de Dios transforme tu vida. Me gozaré con los que me digan, a la casa de Jehová iremos. Nos parte este 31 de diciembre para despedir el año, sí, para despedir el año 2023, para recibir el 24. Nos parte, lleva tu hoja de petición. Vamos a estar orando. La gloria del Señor se verá en tu vida, en tu casa y en tu familia. Iglesia Buenas Nuevas, Europa recibe un año en victoria.